Subtitulado por Jacek Porque es el que se puede escapar Tengo la bateria Tiene bateria Hola Tengo una pistola de Tengo una bateria del coche Voy a por el coche Oye pues pasar a buscarme no Majo Si claro Majo Voy a abrir la puerta que quiero ver cosas Voy a colocar la bateria Una sartén Hay dos coches en el mapa Vale 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 Se ve que si Yo estoy todos en el mapa Menos yo Eh le veo Le veo al tío Tengo las llaves del coche Me va a pillar Está viendo para acá Uhhh Nos falta la bateria entonces No la bateria esta apuesta Me va a matar este tío Oye pues Cuidado 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 Uhhh Tengo que ir hasta allí entonces Joder no se tío Aquí esta el Jason también Ya pero es que yo tengo las llaves joder Pero nos falta la gasolina yo creo Uhhh Es lo que más fácil se encuentra yo creo Escucho mucho clink clink tío Porque esta por ahí cerca Yo le he puesto la bateria al coche Me voy de aquí tío Me largo Pero tu a que coche azul o amarillo Vale pues cuidado que esta aquí Ya si lo he visto Es que esteis en el otro lado Totalmente puesto a mi Vale Como hago tío Voy hasta allí o que hago No se Voy a ver si encuentro por aquí bateria Tu donde estas tío Yo estoy en donde esta el coche amarillo Ya 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 Pues si ya se pero ahí esta el fulano este también Oh pero estoy estoy viendo en el radar tío ¿Donde esta? ¿Estas viendo en el radar? No en el radar estoy viendo lo rojo tío que esta ahí De Jason ¿No puedes salir escapando de ahí corriendo? De Michael si 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 estoy con Lee Lee que haces tío Lee Yo que tu me iba de ahí Estoy en el coche amarillo eh Pues entonces Creo que esta donde estoy yo eh ¿El tío? ¿Cómo? Que creo que esta donde estoy yo ¿Por qué? Tu veras tu veras tu veras Lee huyamos Ah ostras chaval ¿Qué? Que es que hay un coche que es de 2 y otro de 4 Pues no lo se El que esta donde estoy yo es de 4 ¿Yo que quieres que te diga? Yo si encuentro un coche me piro sola eh Pero no lo seas eh A nosotros habíamos faltado llaves y ostia Yo tengo las llaves Yo es que tengo las llaves precisamente Vale pues a ver si encuentro la gasoline Voy a cerrar aquí Pero como vas a... La gasolina tardas en echarla un ratazo eh Si 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 El problema Yo no tengo bateria ni tengo nada tío ¿Qué es esto? Tienen nada que encontrar tío aquí Vale yo he encontrado un spray de estos de curación Para pa De curación perfecto Phone box fuse Oh Phone box fuse Vale estoy al lado de uno que se llama Lee ¿Me caguen? Si yo estaba con el tío Ya no se donde esta tío Estábamos cerca de yo morsa Pues esta donde estoy yo Hola Vale No Tío Intensión de mi cámara tío Tío ¿Por qué pongo una trampa ahí que soy tonto o qué? Oye se me estresiona la cámara No Me ha pillado Me estoy dando la E Lucensio save you Me ha matado ya Me ha matado ya Me ha matado ya Me ha machetado ya Me ha machetado limpio ya No Ya esta Si es que duro Un telediario My god tío Pero como me ha pillado tan rápido He llamado a Tommy Fuck me ¿Has llamado a Tommy? Si el de la escopeta Ah loser Igual Claro es que ahora vas a resucitar en Tommy En Tommy man Ah vale 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 No te preocupes man Así ya sabes donde estamos Al mismo que un cementerio Si correcto Porque Tommy va Sabe todo Ok Osea que hay una opportunity Si por favor Vale Si pudiésemos juntarnos Me ha hecho chun chun esto ¿Te ha hecho chun chun? Si te hace chun chun es mala señal Si Que le ha hecho chun chun Que esta el tio El tio esta por ahi haciéndole chun chun No esta aqui Esta donde estoy yo Me cago en mi vida Vale aqui vienen dos chicas a mi casa Gasolina no? Falta gasolina no? Me falta todo No falta gasolina ya esta No falta la bateria tambien No la bateria esta puesta yo puse bateria No pero es que yo estoy en Narnia A ver si encuentro el video de gasolina Ah aqui tiene uno Que no encuentra la bateria aqui Pero me podéis decir donde estais o no lo sabeis A ver Sara estas a salvo Totalmente Sara porque esta el tio aqui Es que no se lo puedes hacer No me jodan He hecho ruido ahi he hecho ruido yo ahi Esta aqui esta aqui Me cago en todo Vamos a ver voy para abajo Dios Dios Vale donde el coche esta el tio no? Esta aqui esta aqui esta aqui Si 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 yo me voy Me voy para donde tu coche Y eso que es? Me voy para allá Pero esta con vosotros o no? Pero tienes la gasolina y las llaves Yo tengo las llaves la gasolina no La gasolina hay que buscarla tio Tu veras Vale vienen dos aqui detras de mi Yo estoy donde el coche ahora mismo Vale 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 Esta a punto de matarle A ver aqui hay dos dos randoms que van para donde esta loser creo Vale falta bateria y gasolina tio Si dos chicas Estamos cerca Vale Sara vamos donde el coche ese donde estabas tu Aqui estoy yo Estoy con un tal divineo y una chica china Si pero pero vamos Pero no tenemos gasolina Ya pero vamos a buscarla Hay que buscarla y tambien la bateria La bateria esta Pero es que hay dos coches tio eh Yo he puesto bateria en uno Vale 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 Este este el de Sara es de 4 creo Ojo que creo que puedo llamar a la polis El de Sara es el de 4 creo Cierra eso por favor mujer Vale yo voy a buscar la gasolina por aqui Creo que lo tengo detras Cuidado Sara No estoy segura Ay dios Yo no no escucho nada ahora mismo vale Vale en la casa de entrada tio Que ruidos estoy escuchando Y la cara que tiene tio el muñeco La cara Mierda No le daba tiempo Vale a ver tio Necesito gasolina Donde esta la gasolina Dame mas gasolina Dame mas gasolina Aqui he arreglado algo en un telefono No me jodas que esta por aqui A ver El maldito telefono en esta casa Ostia un cadaver Y tu Sara No se estoy en una casa arreglado Encontro gasolina Vale Encontro gasolina Vale vamos a ver vamos a ver Y donde estais tio Sara donde el coche eh Aqui el telefono el telefono Vale voy por alla eh tio Voy a llamar a la poli voy a llamar a la poli Voy a echar gasolina al coche Y te paso a buscar Voy a cruzar el puente vale Si me acuerdo donde esta Pero en que en que es que no se donde estas No te rayes En que coche estas tu En el amarillo Donde estabas tu Escucho eh La policia llega en 5 minutos Perfecto A ver Vale vamos a ver Estoy llegando donde el coche amarillo Aqui estoy yo Estoy echando gasolina Por fin tio te voy a cubrir Las espaldas Vale Vale voy por vosotros eh Vale 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 Puedo cruzar AHHHHH No me jodas que esta aqui tio No esta por aqui eh Esta por aqui porque Se me ha aparatado esto Porque se ha usado la camara Y a mi a mi A ver loser Que pasa Tu llena tu llena tu llena yo te cubro Si tu llena pero Que tengo la copeta ahi yo mira Si si Tio que llamaba a la policia y Ostia que tension tio Repete scan Vamos 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 por favor llenate yaa Faltan las llaves tambien no Las llaves las tengo yo Pero tio aqui nada mas que caben dos personas Vale No jodas ¿En serio? Si tio No te vayas espete Subete que se sube a alguien por dios Pero falta Sara falta Sara Pero donde estais Vamos a buscar No puedo montarme tio Ah si si me puedo montarme Vale voy de camino a vosotros eh Estas Sara donde estas Pues de frente No me lo puedo creer A ver de frente Jajaja Donde es de frente Estoy llegando a vosotros tio A meter un tobillo Vale vamos a ver A ver loser Si vienes Sara Bájate Porque tu como vienes ya Como resucitado Vale 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 Si 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 Venga abajo 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 Ven aqui ven aqui Venga yo me quedo aqui Puedo saltar encima Pero en serio no puedes No puedo hay dos plazas Yo tengo las copetas tu no Que viene la china Que viene la china rápido Pero quita las cajas Tira Fuera Como como Que esta eh joder Apoyalo venga atropellalo 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 Ojo No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No me toques las narices tio Eh Mi escopeta No me toques las narices Que dices tu Venga pa tu casa Monstro Pero que Ostia petardos Yo he llamado a la policia sabes Pero no me fastidies tio Sara tio que no lo puedo creer Tio escuchame Corre corre Cruza por aqui nadando Pero que nos vamos a morir Tia claro Joder tio En serio tio Tiene que aparecer justo delante Y chocarnos Es muy fuerte tio Es muy fuerte Es muy fuerte Sara estamos a salvo Ya tio Y que le hacemos El coche El coche sigue funcionando eh Lo que pasa es que hay que arrancarlo Pero nada que hay dos plazas En serio Pero bueno que nos salvemos dos por lo menos Tu crees que sigue funcionando Si Que haces subnormal Pero que haces Lu Por que le pegas Este tio suavo Por que quería Ahora pues ahora tengo la vida de abajo Uuuh que esta ahi Pero y yo esta mejor Nooo La camara Sara 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 Donde vas Sara donde vas Estas loca Esta ahi adelante Que te va a matar Que te va a matar Que me queda estancada en el agua Que pasa Te va a pilar Por eso Por eso te queda estancada Tio Y yo vamonos tio vamonos Si Dios tio había hecho de todo Llama a la policia Pero por favor Ahora que hacemos así Ah 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 Si Pero vete a por el coche Corre Pero como voy a por el coche Si lo puedo Espérate voy 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 Que se A ver si va por el Lu Y se muere No 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 Ah por mi no va ahi El agua es peligrosa Porque te cansas mucho eh No ves Ay que esta ahi Que esta ahi Morsa Ay Morsa Ay Morsa que esta ahi Morsa No 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 A mi no me ve verdad A mi no me ve no No Noo Morsa noo Noo Morsa noo Veo que cara de miedo No me jodas tio Me escuchas ya Por favor que no me niegue Que coño que coño Vale Lu escuchame Dime Donde estas Vale Ehm ¿Tienes mapa? Si Vale justo enfrente Donde esta el coche Osea al otro lado del rio Yo he llamado ahi a la policia Vale Entiendo que se Aaaaaaah Uuuu Que cojones Como Adios Lucensio Un abrazo No no aguanta Viciando viciando Uuuu Corre 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 como el viento perdigo Estabas viendo Corre Corre coge coche Yo que se No te vas a cansar en el agua Vas a morir tu tambien en el agua No 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 Donde esta el tio Detras de ti Detras No No te transportes gilipollas Nooo Pero sal del agua No puedo Porque se tiene portao Pero que vayas pa afuera Nooo Vaya hachazo chaval Nooo Dejame las gilipollas Ya no corres Y Sara Y Sara Nooo Lino Yenki Nooo Bueno loser Podria por decir que te estaba matando Nooo WTF No No lo hagas 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 WTF En serio Lo ha hecho Bueno Buena tarde Pues nada Si Y la policía va en 3 segundos Si Bonita noche No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas